Algo de ti me corta el aire y no sé qué decir Cuando me miras y te acercas así Peinando el viento con tu pelo y despeinando mi reflejo Pero intento disimular sin que parezca que me muero Por enredarme entre las yemas de tus dedos Y cantarte esa canción que escribí para los dos No quiero ser tu adiós Quiero quedarme hasta que salga el sol Un vaso de tequila y un beso de ron Tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel Una y otra vez sintiendo Como si este momento fuera eterno Pero hoy mi corazón es atravieso y no quiere controlar Tus ganas de jugar Solo tú y yo Cuando sonríes no se mueve el reloj Te mentiría si dijera que no Quiero llevarte al fin del mundo y aunque te parezca absurdo No me importa si estamos juntos Que esta noche se pierda el rumbo Déjate llevar Acércate más Vamos a bailar No quiero ser tu adiós Quiero quedarme hasta que salga el sol Un vaso de tequila y un beso de ron Tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel Una y otra vez sintiendo Como si este momento fuera eterno Pero hoy mi corazón está atravieso y no quiere controlar Tus ganas de jugar Ha salido el sol y amanece en nuestra playa Busco la manera para que tú no te vayas Quédate conmigo un poquito más Que te llevo a casa Dime dónde estás Y no quiero que pienses que esta historia acaba aquí Si tú me dices ven lo dejo todo por ti No sé si mañana sentirás así Pero esta noche ha sido para mí Un vaso de tequila y un beso de ron Tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel Una y otra vez sintiendo Como si este momento fuera eterno Pero hoy mi corazón está atravieso y no quiere controlar Tus ganas de jugar Un vaso de tequila y un beso de ron Tu cuerpo con el mío acariciándonos la piel Una y otra vez sintiendo Como si este momento fuera eterno Que hoy mi corazón está atravieso y no quiere controlar Tus ganas de jugar